¿Se ha quedado bien? ¿Se ha quedado con él? No sé. Bueno, pues mi correspondencia... No sé, pues es que... ¿Por qué te pongo tan cerca a la barra? Es porque... ¿Para qué? ¿Sí? Para... Para utilizar... Para sobrever un poquito mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes alguna dificultad que...? La vista. La vista, la vista que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces nos ponemos un poquito delante. Porque tú podrías escribir, ¿verdad? Como vas a... Como en letras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Son muy pequeñas o muy grandes. Son muy pequeñas las letras y además, pues a lo mejor... Májate cuatro o cinco. Bueno, que sé, como están delante, tampoco quiero hablar de... Pero si queréis que lo contaran ellos, como veis, Nico... Bueno, pues... Bueno, pues... Me hacía de ruedas. Es un niño, pues... Como veis, yo con una pantalla un poquito cerca... Para que acceda. Ya os voy a adaptar. Si no estuviese de esta manera situada, lo suele traería expresión. Por eso la barra y no las piernas. Y bueno, pues lo que acabo de decir. Él de su escritura tiene, pero con muchas adaptaciones visuales. Entonces, pues hemos visto que los pintos y el fibra auditivo le facilitan mucho, ¿verdad? Esa comunicación, pues... Vale, y Ana... Como veis, también es una chica bastante funcional. Tiene una organización de los asociados autónomos. O sea, desde aquí, pues, que somos amigos con asociaciones, etcétera. Y Ana, bueno, pues tiene una fascia. Que la pregunta, pues, que tengamos este lenguaje un poquito... Entonces, pues, igual hemos tenido a Alberto, que además de tener filtros, que se emitiera el mensaje para que ella confirmara que lo que estaba enviando es lo que quería enviar. Y bueno, pues... Ana, ¿tú has entrado ya en la aplicación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú no puedes entrar en la aplicación? No, ¿por qué? No, no, no. Mientras, ¿nos podrías enseñar lo que ha habido? Disculpad, pero al final no hemos podido hacer lo de proyectar, lo que era el objetivo. ¿Puedes girar un poquito la pantalla y así nos vamos haciendo una idea? Sí, de comer a que, como hay una tercera, lo vais a ver en la tercera. A ver, es que la... La soma lo voy a enseñar. Yo voy a entrar en una... En una aplicación, o me apunto a Nicolás, en una aplicación, que según entra en la aplicación, es esta pantalla, que es la que hemos configurado con ayuda de Alberto, en función de, bueno, de pistos, de lenguaje también, de audio, ¿vale? Pero bueno, que está ya junto a Alberto, que no se puede configurar en función de cada perfil, o en lo que ellos consideran, incluso tenemos que ir y podamos poner las frases habituales que ellos pueden decir. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar a quedar? Nicolás. Ah, Nicolás. ¡Ah, Nicolás! Que ya, ya está, empezando a derrogar. ¡Ale, Nicolás! ¡Nicolás! 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 A ver, ¿qué dices cuando llegas? ¿O empieza con alguien? ¿Cómo te pongo? ¿Cuándo me pones? ¿Ale, qué dices? ¡Ah! ¡Hola! Si quieres, vas contando, ¿qué ves? ¿Dónde vas a dar valoras y aparecen? ¿Dónde aparece un...? ¿Dos? 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 Muy bien. Las personas que necesitan contactos, ¿no? Sí. ¿Entonces a qué contactos vas a enviar? Eh... Pues a Ana. Ana, y además ven que estás bien, voy para saber que es Ana. ¿Tú puedes leer la letra? No, ¿verdad? No. ¿Pero que estás bien? No. Una foto. ¿De acuerdo? Bien. No. 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 Gracias. 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 Gracias.